Se mantiene en la primera posición Ay, 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 ay Tienes un paulismo en la segunda posición Trabi Montag en la tercera entrando a la rotonda Box, la mojiga, que utilizan los campeones Vamos a ver quién sale adelante Castagoría, Peewee Se mantiene, se mantiene, se mantiene Se mantiene en la primera posición Se mantiene en la primera posición Ampliando distancia Se mantiene en la primera posición Y empieza la caza Cinco vueltas de categoría, Peewee Tomás, ¿con qué nos vamos atrás? Se mantiene en la primera posición Seguido de Ferran de Montan, Jenny Santadrino Con problema en el calcio Y su mosto, Peewee Vamos a ver quién sale adelante Ampliará la distancia Se mantiene en la primera posición Rande Montan, recta principal Rande Montan, recta principal Y ahí, a la distancia Y ahí, a la distancia En la primera posición Y esto, casi se acaba, casi se acaba En la segunda posición Y aquí Y 8 maneras a la candidata Supergato de motogolosidad Se mantiene en la primera posición Seguida de Rande Montan Y ahí, se mantiene en la primera posición Un poco Jenison Entrando en la rotonda box La bojilla de los campeones ¡Ay, te, 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 te! Supergato La marca de los campeones Está la derecha principal Rande Montan Y a piea distancia A todas las incidencias Esta noche, el portero universo Canal 29 Diego Campos Un servidor ¿Qué les habla? Boricio López Una hora, competícale Toda la competición En la primera posición Internacional Del Deporte Motor Por ahí también tenemos la mente En el extremo total Como Braffi Viciarro De Canal 55 A las 11 de la noche Se mantiene la primera posición Un piloto ¡Nieve! ¡Ay, te, 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 te! ¡Ay, 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 te, te, te! ¡Ay, te, te, te! ¡Ay, te, te, te! ¡Ay, te, 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 te! ¡Ay, te, 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 te! Grande Montan La segunda La segunda Leave. I'm gonna have to Ist. Come on, come on, come on la bandera de Cuadras viene